Navidad 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 Es recordar el nacimiento del niño de Belén El salvador del mundo Él fue el regalo perfecto De amor que el cielo me dio El niño de Belén trajo gozo y paz En la tierra Es Navidad hermosa Que me recuerda lo que Él hizo por mí Siento su amor y su luz en mí Ilumina mi camino Es mi regalo de amor Que el cielo me dio es Navidad Hermosa Navidad es Navidad Celebremos que me ha sido mi salvador Muchos milagros obró ¡Ecojo camino! ¡Ecojo camino! Es Navidad Es Navidad Navidad Es tiempo de amor Y celebrar Navidad Que ha nacido nuestro Salvador Es Navidad Es Navidad Hoy Hoy podemos alegrar el corazón De un niño De un niño solo y sin hogar Hay tantos que sufren Tú lo puedes ayudar Tú lo puedes ayudar Tú lo puedes ayudar Celebremos Celebremos Es Navidad Es Navidad Te cuida Te cuida Te cuida Gracias por ver el video.